El cancionero de raíz soténica está en todas partes. Donde hay una comunidad indígena, ahí está el cancionero de raíz soténica. Entonces, Filú lo vamos a encontrar en todas partes. ¿Por qué? Filú se dice entre la gente pehuenche, entre la huiñiche, la pifunche, en todas partes. El mapuche a la serpiente le llama Filú. Lo que vamos a encontrar diferente es la melodía. Y a veces el sonido nomatopeyo. Que esa es creatividad de cada comunidad. Es una cosa personal de cada comunidad. Entonces, simplemente lo que yo conozco como Filú está allí es Coyole, 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 colole, coyole, ayézle los colole, colole, ayézle los colole, coyole, 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 y así va cantando y va cantando. Entonces, comienza la abuela, que es la cantora, sigue la otra. Entonces, escuchamos lo mismo. Tal vez, coyole, coyole, o co-oh, 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 eso depende. Pero el sonido nomatopeyo es más o menos parecido. Escuchamos el coro y realmente no encontramos nada. Porque son voces que cantan. Él canta, ella toma un fragmento nada más, recrea el coyole o lo que se le ocurre, o huehue, que es lo que también se escucha mucho. Y la melodía también. Ella toma también. Entonces se canta al mismo tiempo la misma canción, pero no al único. Mama, mi killeda, extraña, 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 extraña. Tapi laña toma, el amigo y sabe lo que no Rodriguez, por lo que novie no Thursday. Ahora puedes avanzar una canción de cárana, que es el viaje que no Vos, o sustaining mi ole или no ustedes. Ahora puedes avanzar una canción de cárana, que es elủyó. ¡Suscríbete al canal! 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 es la pata, la hembra del pato, que es blanca, blanquecina, ¿no? Ahí dice, con caballo blanco, es un velero. Lo curioso, valga la anécdota, el remate, una zamba descendiente entonces de Welche Pampa y Negro de Patagones, descendiente de los Crespos de Patagones, grabó la misma canción de memoria, ella no conocía el contenido, y le agregó un estrambote que dice Tkanan Yakab Khadayakrna, Khadayakrna, me embromó el agua del cristiano. Vale decir que el velero, 1600, más o menos calculo yo, tocó tierra, y los de Welches conocieron nada menos que el alcohol, que fue la herramienta de la dominación, ¿no?, en definitiva. Tkanan Yakab Khadayakrna Marimari, por la Muen, el canto en mi está la lenta ni Xau, y por la Muen, el canto en mi está la lenta ni Xau, y por la Muen, el canto en mi está la lenta ni Xau, y por la Muen, el canto en mi está la lenta ni Xau, y por la Muen, el canto en mi está la lenta ni Xau, y por la Muen, el canto en mi está la lenta ni Xau, y por la Muen, el canto en mi está la lenta ni Xau, y por la Muen, el canto en mi está la lenta ni Xau, y por la Muen, el canto en mi está la lenta ni Xau, La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo